Muchas gracias a los medios de comunicación por la atención a esta convocatoria. El día de hoy los legisladores del Partido Acción Nacional presentaremos un punto de acuerdo para alertar a los mexicanos sobre la grave decisión que está tomando el Presidente de la República respecto a la salud de los mexicanos. Proponer la desaparición del Seguro Popular es una decisión tóxica y gallina para la salud de los mexicanos. Es una ocurrencia, una más de las acciones voluntaristas del Ejecutivo Federal que tiene consecuencias muy delicadas para la salud de millones de mexicanos, los más pobres, quienes más necesitan del apoyo de las instituciones. El Seguro Popular es la decisión de política pública en la materia más importante de los últimos 15 años. ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por ser una institución y una serie de acciones que han incidido en la mejora de la salud de los mexicanos. Cuando hablamos del Seguro Popular no estamos hablando de reglas y procedimientos, estamos hablando de niños, de mujeres, de adultos mayores con enfermedades que en un solo acto cuando se presentan ponen en crisis a las familias. En crisis por la precariedad, por la falta de recursos, por la falta de opciones para superar las enfermedades. Cuando hablamos de desaparecer el Seguro Popular sin tener una alternativa clara, transparente y legal que lo sustituya o mejore, estamos hablando de una decisión que va a generar un daño grave en el perfil epidemiológico de la salud en México. Cuando hay desabasto, cuando las instituciones fallan, cuando los procedimientos médicos no están al alcance de la población, cuando los tratamientos se interrumpen, el comportamiento epidemiológico y de salud de los mexicanos y en especial de las familias con mayores necesidades y desigualdades, se altera. Y esto puede ser muy grave para el presente y el futuro de México. Por eso, esta mañana vamos a presentar un punto de acuerdo para exigirle al Ejecutivo Federal en primer lugar que se abstenga de utilizar los fondos del Fondo de Protección contra gastos catastróficos del Seguro Popular, los que le dan sustento a esta institución. También que se puntualice el alcance de las medidas que se han anunciado porque sólo se conocen en la mente del Presidente de la República y no coinciden con las propuestas que han mencionado distintos funcionarios públicos. Queremos dejar claro con este punto de acuerdo que México no se puede gobernar por decreto, que en materia de salud esto no es correcto y daña gravemente a la población y que con la salud de los mexicanos no se juega. Gracias.